En otras ocasiones nos habían hecho este mismo operativo, ¿por qué la semana pasada no lo estaban haciendo? El dispositivo de control que está acá, bueno, ahí tendría que conversarlo con la jefatura. Ahora, nosotros en ese caso, yo pertenezco a los programas policiales preventivos, lo que es el tema de la filosofía de seguridad comunitaria. Entonces trabajo con las comunidades, estos días hemos estado reforzando por las diferentes manifestaciones de huelga, porteadores, maestros, entonces estamos en la parte operativa. Ya lo que se ha manejado acá directamente, tengo entendido que es con casa presidencial, ¿verdad?, que aquí va a estar lo que es la policía montada y también está la UIP también, y en parte reforzamos nosotros. Pero lo que más estamos ahorita trabajando en lo que se está llevando acá, ese dispositivo de seguridad y vigilancia, tanto para los miembros de la comunidad de Saliestre como para los que ingresan acá también, con los disturbios que se han habido y situaciones que se han dado. Pero no es siempre que hacen este control. Sí, los controles sí se han permanecido, pero tal vez sí, esto es cuestión de cada uno de nosotros, los controles, digamos, si yo estoy en un dispositivo, pues siempre me gusta qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, qué es lo que se encuentra. O sea, ¿le dejan a la libre si lo hacen o no? Es que ya nosotros, como dicen, ya cuando nosotros nos conformamos en esto, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sí. Ok. Por ejemplo, ese carro que acaba de pasar, igual le hicieron lo mismo. Ese vehículo que está ahí, el que vinieron los compañeros. Sí. Nosotros, nosotros tenemos yo que todos los ingresos, los vehículos que ingresan, ahorita yo tengo que tomar los datos, porque yo estoy con ustedes, ellos tienen que tomar los datos a los vehículos que pasan cuando... O sea, pero a todos se los hacen. A todos, a todos. Como ustedes pueden ver, aquí hay listas donde yo tengo entradas y salidas. Y a ese carro blanco no lo hicieron bien. No lo hicieron. El carro blanco es. Sí. Sí, el que acaba pasando lo hicieron. El picap. Eduardo, ese picap que acaba de pasar, ¿ustedes tomaron los datos? No, no, no. Ah, sí. ¿Qué dicen? Que fue el que pasó, pero ahorita no lo hicieron porque antes había pasado o...? Venga, uno de ustedes, venga. Venga. Venga, uno de ustedes. Sí. Eh, discúlpenme porque, como yo estaba hablando, ¿ustedes venían, dicen, son los de... Romentantes de... No, observatorio. 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 De derechos humanos. La carta la tienen ahí en la oficina de Buenos Aires. Nada más pongan el observatorio o daín, como está ahí, y hace la referencia... ¿Le hace la referencia? Muchachos, la consulta es la siguiente. Ese carro que estaba detrás de nosotros pasó y no le hicieron el mismo control. ¿Por qué? Fue en el mercado ya, muchachos. ¿Cuándo? Hace como 10 minutos. Que vino, ¿sabes? Sí. ¿Y cómo hace para saber quiénes van y vienen y eso? Sí, porque eran las mismas personas que iban, bajaron con él. ¿Salió con él y hoy me entré con los mismos? ¿Ustedes los vieron? Sí. Es un taxi de cargas que me lo está haciendo servicio. Es que... ¿Pero cómo hacen para saber lo de las identidades? ¿Quién entra y quién sale? ¿Cómo, cómo? El chofer está bien. Sí. Pero las identidades de las personas que entran y salen... El asunto que nosotros damos... Hoy es el día de presiones. Hoy están los adultos mayores que están... Los están llevando, los están trayendo, pero hoy es el día que se les trae las presiones a ellos. Entonces, hay muchos que ya salieron, ¿ves? Y que ya tienen que regresar a su comunidad. O sea, que ya nosotros lo que nosotros decimos es que son adultos mayores que vienen del Banco Nacional donde reciben la presión alimentaria. La presión de ellos, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos para servirles. Muchas gracias, don Eduardo. Muy amable. Gracias. Muy amable. Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego.